El Centro Argos por la Innovación es una representación de la visión de futuro de la compañía Cementos Argos. Lo que queremos hacer es encontrar soluciones, mejorar nuestro desempeño como compañía, garantizar que vamos a seguir creciendo, generando valor para nuestros accionistas, generando valor para la sociedad. El material concreto que se genera o se crea a partir del cemento, arena, agregados y agua, es uno de los materiales más sostenibles que tenemos en el mundo. Pero también sostenibles porque tiene una alta capacidad de ser reutilizado. Hoy estamos trabajando en procesos de reciclar los concretos, es decir, de lo que se haga de demoliciones, volver a buscar que esos agregados y esos concretos se puedan volver a incorporar dentro de la cadena productiva. Nosotros construimos esos edificios, en la construcción como tal, en la producción de los materiales hay unos impactos, pero la utilización de los edificios en el tiempo es donde más se generan residuos, donde más se genera consumo energético, donde más se genera gases, efecto invernadero y demás. Entonces el concreto, y aquí lo que estamos mostrando es que con el concreto se puede hacer, dependiendo del diseño que se haga, le confiere esa posibilidad de generar, digamos que mayor sostenibilidad a los edificios. El concreto permeable, por ejemplo, es un concreto que tiene la capacidad portante, pero que también permite el paso del agua. Entonces permite esa percolación del agua y o bien el agua se puede retornar a su ciclo normal o bien se puede recircular. Entonces cuando uno utiliza el concreto permeable en proyectos como este, lo que hace es que utiliza el agua lluvia para recircularla y la utiliza dentro de los procesos del edificio. ¿Qué pasa con eso? No utilizamos agua, digamos que de acueducto para el riego de las matas, no utilizamos agua de acueducto para los baños, tenemos un sistema de aguas grises, que son las aguas que no son potables, pero que tampoco son aguas negras, pero que se les puede dar un uso adicional. Con eso reducimos consumo del agua, reducimos tasa retributiva y además de eso aportamos a la sostenibilidad del edificio como tal. La sostenibilidad del edificio está enmarcada en los concretos que utilizamos, utilizamos concretos de diferente índole, muchos de los concretos que estamos desarrollando nuevos a través de los procesos de innovación, investigación y desarrollo. Las fachadas de ambos lados son fachadas que tienen concretos de color, es decir, no hay que pintarlos, y que algunas de ellas, por ejemplo, lo que les hicimos de pintura roja a los álabes, son una tecnología de color que reacciona químicamente con la superficie del concreto y es libre de mantenimiento por muchísimo tiempo. Adentro tenemos entonces, ya siendo un poquito más específicos, las capacidades que les vamos a ofrecer a estas personas, a los empleados de Argos, pero también a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a la academia, para que puedan hacer investigación aplicada, para que puedan hacer innovación, para que puedan hacer nuevos emprendimientos, para que podamos llevar conocimiento de la gente a realidades que, otra vez, resuelven esos retos. Entonces tenemos laboratorios que buscan, digamos, procesos biotecnológicos o procesos de la naturaleza que se puedan aplicar a los procesos industriales. Tenemos procesos laboratorios de caracterización de materiales que nos confieren mayor entendimiento de cómo podemos influir la química de nuestros materiales, de nuestro cemento, de nuestro concreto, para poder producir concretos con mayores prestaciones, con diferentes características, que puedan entregarle a nuestros clientes soluciones mejores constructivas. Queremos que la innovación se convierta en algo que eleve la competitividad del país, la capacidad de crear conocimiento en Colombia que genere mayor valor para la sociedad, la capacidad de pasar de ser un país de, digamos, de explotación de recursos naturales a un país de generación de conocimiento y de que ese conocimiento se pueda aplicar en la mejora de esos productos que estamos haciendo hoy. Gracias por ver el video.